Música Esto es Yanilda Auténtica de Canal 48, una producción de Barrio de la Antigua, la conducción de Yanilda la Auténtica a la Bella Compresa, abogada de los tribulantes de la República Dominicana y conduce el programa Hermano al Compás del Mundo, detrás de la cámara, Júnior Berigüete, cortita, sefrí y caliente. No se mueva de su televisor, que nuestro invitado de hoy es un gran amigo, un gran munícipe y usted va a tener que oír este conversatorio. En Intabaco, transparencia total, como quiere el presidente Danilo Medina, ingeniero Juan Francisco Caravaggio, director. Mófler y readores Joaquintén, también somos herrería. Todo para tu invernadero en Horizonte Agrícola. Ahí está el ingeniero Pedro Compres, quien es presidente. Juan Ignacio Espaillat, senador para el cambio. Y José Miguel Ferreira, diputado PRM, el verdadero cambio. El municipio espera a Dilo Nuevo Valles en la alcaldía. Moreno bueno, con una gestión de logros. Le damos la bienvenida a José Aníbal Carela, fiscal de Espaillat, amigo nuestro. ¿Cómo se siente, señor Figaro? Bien, gracias a Dios. Y con este nuevo año, tratando de nosotros ver cómo afianzamos los trabajos para poder seguir teniendo la sociedad mojana un tanto controlada con los casos... A propósito de controlada, ¿hacia dónde vamos en materia de justicia? Bueno, yo pienso que en materia de justicia, yo pienso que ustedes, el día que nosotros celebramos, el Día del Poder Judicial, se les dijo aquí a la sociedad mojana, de que realmente en el año 2014, nosotros conseguimos aquí en Moca, lo que fueron 98 condenas. Y ya para el año 2015, nosotros doblamos eso, 94 condenas. Ya para el 2015, nosotros, pues, conseguimos 188 condenas. Pero además de eso, nosotros hemos seguido con los trabajos preventivos que llevamos a cabo aquí en la provincia. Y yo pienso que, como todo mojano y provinciano español sabe, la justicia de aquí de Moca es una justicia saneada y apegada a los criterios de la ética y la moral. Eso es lo que puedo decirte. Si comparamos, si usted puede recordar, enero 2015, cuando iniciamos el 2015, y ahora iniciamos el 16, el asunto de robos, feminicidio, atraco, homicidio, ¿cómo podemos hacer esa comparación? Bueno, si lo comparamos, realmente nos damos cuenta que avanzamos aquí en la provincia. Porque... Eso está caliente, lo que yo te digo. Sí, 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 avanzamos porque, como ustedes pueden darse cuenta, por los meses de junio, julio, pues, se nos presentó una situación un tanto complicada, donde tuvimos unos cuantos homicidios. Eh, Carela, la gente o parte de la gente roba para comprar tenis caro, para comprar drogas, comprar bebidas caras, ¿cuál debe ser el papel de la familia y, sobre todo, también de la autoridad en asunto de prevención, para que esto no se dé? Yo siempre he sido un abanderado de los actos preventivos. Hace poco nosotros estuvimos en un barrio, eh, ¿cómo se llama el barrio aquí, cuando tú vas por donde vive Matota, por ahí? Hola, la milagrosa. El barrio La Milagrosa. Y realmente nosotros vivimos con gran preocupación lo que ha estado pasando allí. Ellos dicen que hay robos, ¿verdad? Hay algunos que otros escándalos. Pero, sin embargo, yo les dije a ellos que aquí nosotros tenemos lo que le llamamos el programa Denuncia Sin Riesgo. Que ellos pueden denunciar y nosotros corregir dentro del marco las posibilidades. Sin embargo, es importante que tú sepas que yo soy de lo que entiendo, que la formación del individuo está en la familia. Y si ahí está la formación de él, también se forman delincuentes en la familia. Porque cuando tú ves a tu hijo que está vistiendo bien, que está usando buenos tenis, que está usando prendas, que está usando dinero, que anda con armas de fuego, que compra el motor caro, y entonces tú no puedes dar una explicación de dónde trabajas. ¿Qué tú crees que está pasando ahí? Cuando tú te acuestas en tu casa, que tu hijo, tú vas a la habitación y no está ahí, y tú te levantas a la una de la noche y tampoco está ahí, ¿qué tú crees que está haciendo? Esto es cortitas en frío y caliente. Parte de la gente no cree, teme en la justicia y la policía. ¿Qué hacer para recuperar esa confianza? Bueno, lo que tiene que ver con la confianza de la policía, esos parámetros tiene que llevarlo a cabo la propia institución. En lo que tiene que ver con la justicia, yo pienso que aquí en Moca no puede haber ese temor. Porque se ha dado muestra de que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se ha manejado hasta el momento con transparencia, equidad, honestidad y humildad. Sin embargo, yo pienso que la población desconocedora en su gran mayoría de lo que viene siendo el protocolo de los procesos, a lo mejor le indilga a estos organismos esa debilidad que puede estar inclusive en lo que acabamos de decir, en el pueblo, en la familia. Y que realmente la gente lo que debe es tratar de denunciar y usted verá cómo se van a resolver los problemas. Pero después que alguien está preso por un robo, por un atraco, entonces hay que darle seguimiento. Fíjese que en lo que son asuntos de droga, donde el Ministerio Público tiene que darle seguimiento, desde el inicio hasta el final nosotros tenemos en más de un 90% conseguimos condenas. Sin embargo, cuando se trata de un robo agravado, que también le tenemos que dar seguimiento por obligación, el Estado está obligado a perseguir de oficio lo que son los robos y los casos graves. Bueno, nosotros lo llevamos, pero cuando a ti se te va un testigo que es víctima y testigo, y esa persona negocia con el delincuente, ¿qué tú crees que se está creando ahí? Se está creando prácticamente una impunidad. ¿Casos pendientes que le preocupan? Bueno, si te digo que no tenemos casos que no me preocupan, pues te estoy hablando de cosas que no son reales. Tenemos muchísimos casos, un número considerado de casos que nos preocupan, como es el caso del coronel de los bomberos, del mayor de los bomberos, como son otros casos, otro caso ahí de San Vítor. Bueno, en el caso de Monzo Sánchez que usted acaba de decir, pues nosotros llevamos un proceso y se va a conocer ya prontamente el juicio que se está conociendo y se aplazó. Ese es un caso que yo no podría decirte a ti que me tiene preocupado porque es un proceso que lo llevamos, ¿verdad? Cuando se está por cerrado, no hay caso de Monzo. Sin embargo, es importante que tú sepas que la no aparición del cuerpo del señor Monzo es motivo de preocupación no solamente para la fiscalía, sino para la propia sociedad en sentido general. Pero en lo que tiene que ver con ese caso, nosotros tenemos los elementos de prueba suficientes para conseguir condena sobre los que están involucrados en él. Bueno, muy agradecido con este conversatorio, con el señor Procurador Fiscal. Se terminó el tiempo. Vamos a hacer de pie para que diga ahí, continuamos en Yanilda Auténtica. Yanilda Auténtica, un programa excelente al cual yo estimo, respeto y adoro. Por eso la población debe seguir continuando y darle seguimiento al programa de Yanilda Auténtica. Muchas gracias. Gracias.